¿Cuándo escucho hablar a esos líderes como Evo Morales o Correa o este que quiere ser presidente en México? Esas son falsas promesas. Yo lo que le diría a la gente es que no se dejen engañar, que no se dejen engañar por ese tipo de cosas. Aquí en Venezuela seguimos en la misma situación. Han pasado 13 años y en realidad nada ha cambiado. Día a día vivimos las expropiaciones. Quitar lo que los venezolanos con esfuerzo y con sudor han trabajado para obtener y poder tener una vida digna y una vida de calidad. Y a pasar realmente de la esperanza que vivían los venezolanos al miedo. Y los cambios que hemos visto han sido cosas como la bandera, en donde le hemos agregado una estrella, el escudo, que el caballo si miraba a la derecha ahora mira a la izquierda. Hemos visto cambios como la hora. Le agregamos media hora más. Hace más de 14 años cuando el presidente Chávez llegó al poder nos prometió una Venezuela llena de amor. Con educación para muchos jóvenes, con trabajo, con oportunidades. Igualdad para todos. Pero la igualdad que él hoy practica es la igualdad de que todos somos pobres. Cuando llega leche tienes que hacer una cola de 2, 3, 4 y hasta 5 horas para comprar un solo kilo de leche que te permite. Nos dijeron que todo iba a ser diferente. Nos prometieron amor. Amor que duró muy poco. Mi padre es un ejemplo que después de trabajar 24 años en PDVSA lo votaron por no estar con el gobierno, por no ser chavista y le robaron sus ahorros. A nosotros nos ofrecieron este amor izquierdista. Un amor del pueblo, un amor populista. El amor de los pobres. No crean en eso. No tener salud, seguridad de empleo, bienestar porque no soy de izquierda. Los periodistas venezolanos tenemos que salir a las calles con temor porque podemos ser sancionados. Hay una ley que no nos permite hablar con la verdad. Que si decimos algo en contra del gobierno somos censurados. Más de 200 emisores han sido sacadas del aire. El gobierno ha sido radical en amedrentar a todo joven que esté en contra de las políticas que él está implementando. Ese es Hugo Chávez. Y cualquier parecido que ustedes puedan ver en un candidato con esta persona, oye, no le den su voto. No le den su voto porque se comporta igual, porque todas esas personas vienen de la misma calaña, vienen del mismo odio, vienen del mismo resentimiento. Vean, documenten, vean videos sobre lo que nosotros estamos viviendo, sobre cuántos venezolanos se han tenido que ir del país y los que no lo han hecho es porque no pueden hacerlo.